Cabrera, un destino de clase mundial que cada día se impone más por su gran oferta en el concepto de villas de lujo. Acompáñame en este podcast y te mostraré estas impresionantes maravillas. Bienvenidos a este turismo podcast. Soy Audi Rodríguez y el tema que les traigo en esta ocasión es para darle una miradita a este maravilloso destino en la República Dominicana que se encuentra ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez. Se llama Cabrera. Cabrera posee grandes atractivos como es natural de la República Dominicana, pero hay un concepto que ha venido a diferenciarle de otros destinos y es que se han especializado en la oferta de villas de lujo y cuando me refiero a lujo es al máximo nivel del cual usted puede imaginarse. Vamos a darle una miradita para que tengamos una pincelada de lo que ofrece este maravilloso destino. Vamos a ver. Entre la gran oferta de villas de lujo que van a encontrar en Cabrera podemos ver Casa Kimball. Es una villa contemporánea de brillante diseño que permite que la luz del sol y la brisa del Caribe fluyan a través de los espacios abiertos. Posee unas vistas ininterrumpidas del océano atlántico de 180 grados y una piscina bien diseñada con borde infinito. Esta espaciosa y moderna villa privada de 8 dormitorios está completamente equipada con un personal cuidadoso para unas vacaciones excepcionales para cualquier tipo de estilo de grupos. Tiene elegantes habitaciones con aire acondicionado con capacidad hasta para 18 personas. Un chef personal que prepara comidas excepcionales todos los días. Bar completamente surtido. Tiempo completo de conserje trilingüe para cualquier facilidad en el aspecto del idioma y para planificarle todas sus actividades. Los entretenimientos de la villa incluyen billar, videojuegos, sonido amplificado interior y exterior, internet inalámbrico en toda la villa y altavoces bluetooth en cada habitación. Tenis de mesa y un jacuzzi único frente al mar al borde del acantilado. Una villa que parece sacada de la mejor película de Hollywood. Villa Flor de Cabrera es otra impresionante villa de lujo que se oferta en este maravilloso vestido. Las características principales y las comodidades de lujo de Flor de Cabrera son de la más alta calidad. Los muebles de caoba, cerezo, y nogal con un estilo personalizado complementan los interiores diseñados a medida en cada habitación. En el exterior, las tumbonas y los asientos de la terraza son iguales a la majestuosidad de la villa y están diseñados para la relajación y el disfrute inmediato. Cuenta con un conserje bilingüe disponible para ayudarlo en todos sus deseos, excursiones y planes dentro o fuera de los terrenos de la propiedad. Un chef ejecutivo privado cuenta también con mayordomo, bilingüe altamente capacitados, jardineros que mantienen diariamente arreglado y podado todo el jardín. Tiene diversas opciones para recibir un maravilloso masaje entre las que se encuentran en el spa de las instalaciones, en la privacidad de su propia suite o, como muchos lo hacen, en la terraza con vista al mar. Con una arquitectura perfecta, combinada con su entorno, se encuentra Villa Tres Amarras. Una villa exclusiva y privada frente al mar directamente en una playa aislada, alquilada por celebridades, atletas de clase mundial y personas de negocio de alto perfil. Todo el personal firma un acuerdo de confidencialidad. Está capacitado para ser dedicado y discreto. Entre las comodidades con las que se encuentra un alojamiento con capacidad de 18 a 24 personas, acceso directo a la playa, piscina infinita y jacuzzi, spa privado solo para la villa, cine, un patio español, gimnasio totalmente equipado, área de entrenamiento con bar, durante su estadía, tendrá a disposición un anfitrión, un chef gourmet privado y su equipo, bartender, camareros, ama de llaves, masajista y terapeuta de belleza, jardinero y guardias de seguridad. Como pudieron ver, son majestuosidades de villas de lujo, que sin lugar a dudas representan perfectamente el mayor nivel en ese concepto de alojamiento, que le hacen a Cabrera competir con los destinos más grandes a nivel mundial. Hasta aquí este Turismo Podcast. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenos un like. Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que se mantengan informados de todas las informaciones que estaremos siempre ofreciéndoles sobre este maravilloso mundo de los viajes. Gracias.